Hola amigos, hoy les enseñaré a tener millones rápido en car parking. Usan cualquier auto y entran a un servidor INDANCE. No arrecón. Una vez dentro, se dirigen a donde se ven de los autos. Utilizar choque xd. Una vez que llegan, le pondrán en el primer recuadro glitch. No sé que tengan los ingleses que siempre quieren esos carros. Yo sugiero que pongan de uno a diez millones. Yo pondré diez millones. Una vez que lo ponen, solo toca esperar. Y listo amigos, ya se vendió. Lo hice sin recortes para demostrar que es real. Ojo, en algunos autos puede tardar más. Yo les recomiendo que lo intenten con diferentes autos hasta que lleguen con uno que les funcione rápido. Esto sería todo amigos, sigan. Yo les recomiendo que lo intenten conåres. Y lo que les john la maillero es que va tener meaning deneeright. Gracias.